Bueno amigos, breaking news, breaking news, pues estamos viendo que el mercado global ha estado arriba con 3.17% en las últimas 24 horas 1.2 trillones de dólares en el mercado global de las criptomonedas Si te das cuenta ahorita mismo en CoinMarketCap estamos viendo que Arbitrum pues está arriba con 5.4% Shiba Inu está también arriba con 1.23% Vienen Bitcoin 29.000 dólares ahorita mismo en las últimas horas con 1.34% En las últimas 24 horas con 4% está arriba ya con 29 Y Ethereum también ahí la lleva con 1.895 dólares arriba con 1.12% en la última hora y 3% en las últimas 24 horas La mayoría amigos está ahorita arriba, estamos en luz verde positivos O sea que estamos viendo algo de un mercado alcistas en este día de hoy Vemos que XRP también en 51 centavos todavía con 1% en las últimas 24 horas BNB 314 dólares Togecoin todavía en los 8.8 centavos que está hasta ahorita Vemos a Matic todavía con 1 dólar con 12 centavos Que también ha estado subiendo un 2% en las últimas 24 horas Vemos también a Binance Shiba Inu también está arriba en las últimas 24 horas 1.49% que regresamos de nuevo a ese nuevo nivel de los 4.011 La mayoría de las monedas andan arriba así que checa tu portafolio Checa el balance que tú tienes ahorita mismo y compáralo a como estaba ya hace un par de días También la mayoría de las criptomonedas están en verde Estamos viendo solamente luz verde hasta ahorita Y lo más importante es de que tú eres paciente y todavía pues no has hecho movimiento Porque todavía no ves ganancias masivas Pero cualquier ganancia que ustedes estén viendo ahorita mismo en sus criptomonedas Pues aprovechen, aprovechen a sacar también esas ganancias Estamos viendo también aquí Terra Classic Estamos viendo que también tiene un aumento en la última hora 0.42% En los últimos 7 días 2% Pero en los últimos 24 horas sí ha estado aquí con 0.41% Pero todavía está en el nivel de los 3.012% Pero así que chequen, chequen sus monedas, chequen sus portafolios Chequen el mercado todos los días Y las redes sociales también es bien importante Para que vean qué es lo que está pasando con las criptomonedas Que ustedes mismos están deteniendo Así que regresamos con más videos No se me vayan